Buenas tardes compañeras, buenas tardes querida familia, aquí siempre al frente, siempre al frente en bendición, prosperidad y victoria, siempre al frente en amor a Nicaragua, siempre al frente, siempre, siempre más allá, con Darío, con Sandino, con Daniel, en esta nuestra Nicaragua bendita, linda, siempre libre. Aquí estamos saludándolos este viernes 19 de agosto a las puertas de un fin de semana y hechos cargos como estamos de la atención a este incidente y accidente que hemos tenido en Puerto Sandín y que el gobierno de Nicaragua está en términos de la mitigación coordinando esfuerzos tanto de la propia empresa Puma como todo el esfuerzo de protección, de las familias y comunidades de los alrededores. En primer lugar, destacar que ayer se dieron a conocer varios comunicados, el comunicado de INE, donde deja claro el hermano David Castillo que no hay problema con el abastecimiento de combustible en nuestro país. Eso es muy importante para que todos nos sintamos tranquilos y en relación a este accidente, incidente, nosotros estamos en este momento reunidos en el SINAPRED coordinando el compañero doctor Guillermo González, director del SINAPRED, la ministra de salud, doctora Sonia Castro, el viceministro de educación, compañero Luis Caña, el comisionado general Francisco Díaz, la policía nacional, el compañero viceministro de Marina Augusto Flores y representantes también del INIFOM por los gobiernos locales. Ahí estamos con los representantes de la empresa Puma también estamos para abordar el plan, la estrategia para enfrentar el desastre y evitar el mayor daño posible. En primer lugar, a la vida, la naturaleza, vida de las personas, de todos los seres, la naturaleza y cuidar, al cuidar la naturaleza, cuidar también las fuentes de trabajo. Y hay granjas camaroneras, hay muchas familias que viven de la pesca, tenemos que procurar hasta donde sea posible evitar daños al ambiente y al patrimonio natural de nuestro país. Entonces, estamos ahí abordando la construcción de la estrategia, siguiendo las instrucciones de nuestro comandante Daniel de protegernos, de proteger la vida. Ayer, el segundo tanque se vio afectado cerca de las seis de la tarde, ya son dos. Así que ahí estamos, nuestros bomberos que han sido heroicos, han estado enfrentando esta situación. Y tenemos nuestros especialistas también conversando, dialogando para encontrar la mejor estrategia posible para hacerle frente a este incidente que es un accidente. Luego, tenemos también el Ministerio de Salud que ha estado atendiendo a personas por crisis nerviosa, presión arterial alta, entregando mascarillas para protegerse del humo. Todo esto en las brigadas que tenemos movilizadas en la zona. En cuanto a nuestros volcanes, tenemos dos sismos en nuestro territorio, en nuestras costas, al sureste de Las Peñitas, Océano Pacífico, 3.5, y luego en Centroamérica, y luego también esta madrugada al sureste de Montevideo, en la región de las Islas Georgia, en el Océano Atlántico Sur, un terremoto magnitud 7.4 a 10 kilómetros de profundidad. Ya hubo un boletín de alerta informativa de tsunami que inmediatamente, o poco tiempo después, se canceló. Tenemos también nuestros volcanes, en el caso del TELICA, un incremento en el tremor, asociado, piensa inetera a los movimientos de fluido volcánico que se registran debajo del volcán, y luego todos los demás volcanes en su comportamiento habitual. Bajas presiones continúan influenciando en nuestro país. El ineterno reporta lluvias moderadas, fantasmas y Santo Domingo débiles en varios municipios, y para el día de hoy el mismo pronóstico y mucho calor. Nacen más bebés sanos, gracias a Dios, en madres con antecedentes de Zika, una niña para una compañera de 27 años en Madrid, y luego otra niña para una compañera de 16 años también en Madrid, ambas diagnosticadas a los nueve meses. Luego, una niña para una compañera de 31 años aquí en Managua, estable, saludable, un niño para una compañera de 17 años aquí en Managua, y luego tenemos otra pérdida, una compañera de 35 años que concluyó su embarazo en una pérdida, un aborto espontáneo. 79 madres han concluido su embarazo de las 661 embarazadas, que al día de hoy tenemos como consolidado de confirmación de diagnósticos de Zika, y luego el total al día de hoy es de 1.425, 32 positivas, de las cuales 20 son embarazadas, 901 en Managua. Luego, el MINSA está realizando foros, realizando la reunión de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros de Salud de Centroamérica con representación de la OPS. Esto está programado, se está organizando para la próxima semana capacitaciones, encuentros y ferias de salud. También tenemos que en el viejo departamento de Chinandega se recibe donación para el puesto de salud de Jiquilillo y también en el Mango Matagalp, otra donación de organismos relacionados con voluntarios de salud y también con los médicos que vienen en brigadas especiales a nuestro país. Río San Juan recibe otra importante donación. Tenemos compañeros también del Ministerio de Educación culminando la jornada de acompañamiento pedagógico, celebrando entrega de más de 3.100 pupitres en la Libertad, el Ayote, San Francisco, Camapo y Santo Domingo, preparándonos para los desfiles de mañana, celebraciones también en parques y canchas en 40 municipios de nuestro país, celebrando, que nos preparamos para el mes de la patria y luego la Comisión Nacional de Educación reunida hoy. Decíamos que tendremos los desfiles desde las 3 de la tarde en la Plaza de la Fe para los colegios de los distritos de Managua. Tenemos compañeros, compañeras, hotelas Mercedes, realizando hoy la mesa de trabajo del sector textil, costura de hilado nicaragüense, 200 protagonistas de talleres y pequeños negocios, promoviendo la calidad de nuestros textiles, para bien y para mejor. Bonitas las fotos que nos han hecho llegar los compañeros que están ahí reunidos. Luego tenemos también el anuncio de la Feria de la Construcción de la Vivienda Popular Progresiva, que será en Jujigalpa mañana, sábado 20 de agosto, a partir de las 10 de la mañana. Vamos a estar ahí, nueve instituciones de gobierno, nueve empresas locales, proveedores de materiales de construcción, de bajo costo, informando a las familias sobre adecuadas técnicas de construcción. Tenemos también, el lunes vamos a dar a conocer este plan, porque no lo tenemos completo, del Imbur para la semana que viene. Creo yo que aquí lo más importante son los eventos de reflexión y sobre todo también los encuentros que se están realizando para programar las viviendas nuevas que se entregarán esta semana. El día 21, domingo, la Comisión Nacional de Zonas Francas estará desarrollando un maratón ciclístico, encuentro con la comunidad de los pueblos blancos, por medio de, a ver, esto con la participación de 500 trabajadores y trabajadoras de Zonas Francas del departamento de Caraz. Bonita actividad. Muchas felicitaciones a los compañeros en particular, compañero Alfredo Coronel, general Valtodano, y hagamos más encuentros como estos, bonitos, que nos ayudan a vivir sanos. Compañero Salvador Mansell nos reporta que estamos inaugurando energía eléctrica hoy, primero en Cabo de Hornos, comunidad del municipio del Viejo, 105 habitantes, 19 casas, 12 empleos temporales, y en los laureles, sector Berro Nuevo, de Tipitapa, 430 habitantes, 95 casas, más de 2 millones de Córdobas de inversión, y mañana, comunidad Mata de Cañas, municipio de Villanueva, departamento de Chinandés, 20 de agosto, comunidad Mata Cañas, 474 habitantes, 78 casas, 8 empleos temporales, 1.700.000 Córdobas, en amor a Nicaragua. Estamos trabajando para que juntos sigamos en tranquilidad, en seguridad, en estabilidad, en esperanza y confianza, cambiando Nicaragua. La tarde de ayer, final de la tarde, se reunió nuestro presidente con los presidentes de los capítulos de la SEAL, una larga reunión de intercambio de información, una buena reunión, con los hermanos empresarios y también coordinadores de grupos de empresarios de distintos países, que se encuentra realizando su encuentro, su reunión, su conferencia, en Managua, como comunidad empresarial de América Latina. Buen encuentro. Compañeros, compañeras, estas son las informaciones de este mediodía, el día lunes, 22 de agosto, nuestro compañero, querido comandante Edén Pastora, estará presidiendo las actividades de celebración de un aniversario más, de aquella epopeya, la toma del palacio. Vamos a estar celebrando, conmemorando y comunicándoles a ustedes sobre los eventos que se realizarán el día 22, comandante Edén Pastora, miembros del comando, muchachos y muchachas de juventud, y bueno, también tenemos que inaugurar la fuente luminosa, la fuente que en la plaza 22 de agosto hemos preparado para disfrute de la juventud, de la familia y sobre todo como un símbolo de estos nuevos tiempos, un símbolo de la esperanza que en todos los colores florece en nuestra Nicaragua bendita, linda y siempre libre. Así que 22 de agosto, día de fiesta, día de celebración, y ahí vamos a estar estudiantes, muchachos, muchachas, madres de familia, acompañando a Edén en esta gran celebración, de un año más, un aniversario más de la epopeya del Palacio Nacional. Compañeros, compañeras, estas son las informaciones, decíamos, de este mediodía, con mucho cariño para ustedes, hoy tenemos reunión, mañana tenemos reunión, estamos trabajando para dar a conocer, plan de gobierno, plan de buen gobierno, gobierno de la esperanza, de la confianza, gobierno del bien común, gobierno cristiano, socialista y solidario para los próximos años, de la mano de Dios, con el favor de Dios, con el favor del pueblo. Compañeros, compañeras, mucho cariño, y en cualquier momento, si es necesario, estaremos en comunicación. al culminar la reunión en el SINAPRED, el doctor Guillermo González, dará a conocer, a nombre de nuestro gobierno, una declaración, y la propuesta de estrategia, para mitigar, para resolver, este problema, que estamos enfrentando, en Puerto Sandino. Compañeros, compañeras, cariño, para todos, de parte de nuestro presidente, el comandante Daniel, y de todos nosotros, su equipo de trabajo. Que tengamos un fin de semana bonito, en paz, que tengamos también, un fin de semana, en devoción, en oración, pidiéndole a Dios, más protección, más bendición, más rutas abiertas, a la prosperidad, y mucha nueva victoria. Muchas gracias.